Una mordidita, una mordidita de tu boquita Un aplauso para recibir a Fabi Martínez y a Coco Bordón Esta pareja, muy tostosa A mi la coreografía me gustó bastante Disco en trío Perfección en baile, coreografía, descansamiento, figuras, pasos Mírate aquí esta La primera vez, en una cama triangular Fabi, la cama es triangular así de costado Es de costado Dos personas aeróbicas podrían haber matado Linda la coreografía, lista Presentamos a Fabi Martínez y a Coco Bordón Impresionada Nada más Muy buen trabajo ¡Suscríbete a la semifinal por Coco! ¡Volta conmigo, semifinales vamos! Rock and roll, segundo enfrentamiento ¡Sos finalistas, Pony y Coco! Rock and roll 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 Rock and roll